Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian y en mi cocina hay cuatro sillas y una mesa. Mi mesa es muy alto y también los sillas es alto también. Y ahí en mi cocina es solo tres tazas y muy pocos cubiertos. Y mi cocina es mi lugar favorito para comer. En mi cocina hay un reloj grande en el beret. Y yo como mi caldo con una cuchara y como mis filetes con un tenedor grande. Muchas gracias. 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 Gracias.